Yo sinceramente creo que este señor que asesoró en su etapa, asesoró al SEBIN, asesoró a los servicios secretos en Venezuela, asesoró a dictadores en Venezuela, a lo que está apuntando es a tenemos un problema de comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación que dice la verdad, la que está dando datos, es creíble. Y la nuestra es evidentemente una pantomima. Y la gente se está dando cuenta. Eso es lo que está queriendo decir. Por lo tanto, ¿por dónde va? Por la censura. ¿Qué es lo suyo? O sea, este señor es un comunista. No hay comunista demócrata. Es imposible. Es imposible. Son comunistas. Les gusta el totalitarismo. Les gusta quitar libertades. Son liberticidas. Les gusta quitar derechos. Les gusta sentirse poderosos. Les gusta darse cuenta de que ellos tienen el coche oficial más potente. Les gusta que los demás vivan en casas sobre las cuales ni siquiera tienen propiedad. ¿Les encanta? Ellos sí, por supuesto. Ellos siempre. A ellos nunca les faltará una buena asignación de una comida maravillosa dentro de sus organismos oficiales, igual que ocurría en la URSS. Exactamente igual. O sea, cada uno aquí de Casta le viene al galgo y cada uno mama lo que mama. Pero quiero que vean unos cuadros. Los hemos sacado directamente de los archivos, de los documentos del Ministerio de Sanidad. Se los vamos a mostrar. Y ustedes juzguen. Porque cualquiera de las conclusiones que saquen, ya les adelanto que es brutal. Brutal. Les repito. Son datos, y en concreto se lo voy a ir especificando ya, cogidos a las 21 horas del día 23 del 4 de 2020. Ahí los tienen. Lo que se recoge en esa tabla, sé que es difícil de ver, sé que está pequeñita, pero es como están dando ellos los datos. Pero bueno, se lo vamos a explicar. Si se fijan, hay una segunda columna donde pone hospitalizados totales. Y en la primera columna, si se fijan, hay grupos de edad. Va por años. Bueno, les pido que vayan hasta la parte de abajo. Ahí aparece el grupo de edad comprendido en años, de edad de cada persona, entre 70 y 79 años, 80, 89, 90 y más de 90. Si ustedes cogen a partir de los 80 años, atención a lo que pone la de hospitalizados totales, 13.654. Si cogen la de 90 y más, 4.095. Es decir, entre los dos grupos suman unas 17.700 personas que han entrado en los hospitales. Y ahora váyanse dos columnas más para allá, porque lo que aparece es el total de personas que consiguieron, habiendo entrado en el hospital, acceder a una UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, donde se les podía atender de la mejor manera. Cuando cogen el grupo de más de 80 años, ¿vale? Más de 80 y más de 90, es decir, más de 80, habiendo entrado en los hospitales 17.700 personas, ¿saben cuántas obtuvieron hasta esa fecha una UCI? 241. Punto. 241 personas tuvieron UCI. Cuénteme, señores del PSOE, esa historia de que ustedes garantizan una sanidad universal. Cuéntenmela, porque ha muerto un montón de gente por no tener a su disposición un respirador o una UCI. Ha muerto un montón de gente. Vale, si nos vamos arriba, a ver si podemos seguir viendo el cuadro. Si nos vamos arriba, el grupo de 70, 79 años que entraron prácticamente los mismos, un poquito menos, entraron 16.000, perdón, 16.032 personas en los hospitales. Váyanse de nuevo dos columnas más para allá. Mira, para ellos sí hubo UCI, hubo UCI para 1.781 personas, 1.781 casos. ¿Por qué entrando prácticamente los mismos, para los de 70, 79, se asignaron 1.781 UCIs y para los de más de 80 se asignaron 1.241? Si se van todavía más para allá, a la última columna, verán que la tasa de letalidad para el grupo de más de 80 supera el 24%. Para ellos prácticamente no hubo UCIs. Si ven, para los de más de 70, la tasa de letalidad fue del 15%. Para ellos sí hubo UCI. ¿Se aplicaron criterios de selección de a quién se le daba respirador y UCI? La pregunta es totalmente retórica porque no que hoy día haríamos publicado el documento del Ministerio de Sanidad en el cual se marcaban los cinco criterios para decidir a quién se le daba un respirador, a quién se le asignaba una UCI. Y básicamente era, el último criterio es letal, perdónenme porque la verdad que incluso las expresiones ya no sabes ni qué palabra utilizar, es brutal. El último criterio era el orden de llegada al hospital. Los anteriores básicamente se basaban en si tú tenías una dolencia previa, si eras un perfil de riesgo, básicamente confluían los cuatro criterios previos en tus esperanzas de vida. Traducido, Partido Socialista, Podemos, Esquerra, Bildu, toda esa colección han asignado durante esta etapa de crisis humanitaria y de colapso sanitario, han asignado criterios, los mismos que venden la sanidad universal y que no vamos a dejar vendido a nadie, han asignado criterios de selección de a quién se le daba un respirador y a quién se asignaba una UCI. El resultado ha sido que de 17.017 personas hospitalizadas de más de 80 años, solamente 241 casos, 241 personas han podido contar con esa UCI. Si miran la escala del cuadro, hasta la gente de 40 a 49 años que entraron 6.580 en los hospitales que han entrado, tiene asignados más respiradores, más UCIs, 560 UCIs se les asignaron. Los de 50 a 59, 1.161. O sea, a alguno de estos señores que va de cuestiones sociales se le tenía que caer la cara de vergüenza. La moral no sé a dónde y el respeto por sí mismo ya les digo que es que yo creo directamente que ni lo tienen. Es de vergüenza, es de vergüenza.